...hace prácticamente dos años nací a la rondalla de la Puebla de Almoradiel... ...este grupo de aficionados al folclore se unía para formar una nueva agrupación musical... ...con la que engrandecer y recuperar las tradiciones de esta localidad toledana. Con 14 o 15 años estuve en una tuna aquí en la Puebla que hizo un cura... ...un sacerdote que vino con ajutor... ...y estábamos lo menos 20 y tantos o 30... ...y de ahí para acá pues luego ya una vez lo dejé... ...luego me junté con los corros y danzas que también hay aquí en el pueblo... ...aquello lo dejé porque era ya mucho tiempo estar en el mismo sitio... ...y me lo dijeron aquí estos amigos y aquí estoy. Me gustan mucho las tradiciones de mi pueblo y de los pueblos... ...mi padre tocaba en la antigua tuna... ...mi padre enseñaba allí a los que iban a ensayar a mi casa algunas veces... ...porque mi hermano también tocaba, era el más pequeño de la tuna que dice Fausti... ...y entonces pues siempre me ha gustado mucho. Raúl es uno de los organizadores... ...ahora comparte esta afición con su abuelo... ...varias generaciones unidas para sacar adelante este proyecto musical... ...después de muchos meses de trabajo y largos ensayos... ...sus más de 20 componentes... ...por fin ha conseguido organizar el primer festival de rondallas... ...de la Puebla de Almoradía. Se invitaron hace pocos días, estuvimos en Villarrubia de Santiago en un festival... ...pues ya se nos ocurrió también de nosotros pues ir haciendo otro... ...e invitar a grupos de por aquí primero así de alrededor, de los pueblos de alrededor. Llevamos dos o tres meses ensayando pues para el festival... ...y preparando, hablando con los grupos. Hacemos de todo, habaneras, boleros, algún paso doble, de todo, un poco. Ese día tenemos a Adelita, la estudiandina portuguesa, un bolero... ...en fin, tenemos un poco de cada cosa. Como invitadas estarán presentes las rondallas de Corral de Almaguer... ...y Villarrubia de Santiago. Los anfitriones serán los últimos en actuar... ...pero no estarán solos. En su puesta en escena contarán con la colaboración de la asociación Todo por la Danza... ...quienes harán las delicias de los espectadores con sus coreografías. Una agradable velada para la noche del sábado... ...que hará disfrutar a los asistentes con la música y las canciones de toda la vida.